¡Oh! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un zombie gordo! ¡Eh! ¡Un fusil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Cambié de arma! ¡Tengo que ir por aquí! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Por qué he muerto? Creo que tengo que matar a estos zombies primero ¡Oh! ¡Eso es un gas venenoso! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡A ver! ¡Gas venenoso! ¡Vale! ¡Esto es B! ¡Ah! ¡Tengo que ir por ahí! ¡Vale! ¡Corre! ¡Fua! ¡Ja! ¡Ay! ¡Amigo! 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 ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo es que puedo verle ahí? Es como si viera a alguien haciendo un... Como un parkour A ver Voy a... Si a eso le voy a traer esto Las marco No sé cómo Es como una marcación mental Vale ¡Amigo! 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 Oye Amigo Mira lo que tengo para ti ¿Qué? Mira lo que tengo para ti Muy bien Tengo 101 palas Vale Sí, es que necesito... Te presto algún... Vale Tienes que subirte ahí Luego darle Ir caminando a... O sea... Ir caminando a... A... O sea... Apretar... Ir caminando de ahí Y apretar el shot at me Y caer justo aquí O por ahí Sí, cómo... Sí, cómo... O sea... Cómo lo hago amigo mío No sé De toda la infancia Cómo lo hago De toda la infancia No, nos conocimos en el instituto Bueno, en verdad Y luego fuimos al campamento De... De... No, no, no lo crees amigo Casi 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 Oye ¿Qué? Te ayudo ¿Cómo? ¿Quieres que le dé a shot at mí? Ah, dispárame Sí Venga, ve caminándose aquí Venga Ve caminándose aquí Venga, ve Pero no saltes No saltes No... No tenés que saltar Ve caminándose a mí No saltes Me di contra esa piedra Ya, pero tenés que... Mira, mira cómo lo hago yo Mira cómo lo hace un maestro Y ya había caminado Estaba caminando Vamos Pero... Pero... Yo no estaba listo Pero yo no estaba listo Pero si estabas haciendo la cuenta atrás y todo Estás haciendo tres, dos O sea, debes estar listo No No puede ser Vale, déjame a mí No puede ser No puede ser Ahora estamos los dos atrapados aquí No, tú estás atrapado Vale, vale Déjame a mí primero Para enseñarte Pero si para el colmo yo te subo cuatro veces seguidas Si yo... Y yo ni una seguida Vale, así, mira ¿Qué? Yo no te he visto si quieres No, tío, no puede ser Al fin No, no sé, tú No No Pero, ¿por qué me pisas? Iba a conseguirlo y tú vienes y me pisas No No Vale, espérame, espérame Amigo No, no se abandones Lo iba a conseguir justo Habías subido, tú, ¿sabes? Justo cuando lo iba a conseguir Bien Joder, tío Perfectamente de hacer Así, tú ¡Joder, tío! Sí, me salgo encima Vamos Amigo Y ahora tú Y por tu culpa Vamos, tres, dos, tres Vamos, dos Toma Vale, ahora debemos ir rápido Los amigos van a aparecer dentro de poco, creo ¿Cómo te salta esos cables ahí? Esos cables ¿Saltando? Sí Oh, no, agachándome No, los otros cables No sé Vale, y hay que pasar por ahí Ve por ahí Yo te cubro Sí, yo, ¿no? Sí Yo te cubro, tranquilo, tranquilo, tranquilo Pasa tú Yo te cubro y yo paso el segundo ¡Otra pistola! ¡Balas! Es mío, es mío, es mío ¡Me muerto! Ya Era broma Teníamos que ir Tenemos que ir por aquí ¿Tío? Que tenía 100 balas y me va a costar 79 balas ¡Ven! Que venga ¿Tienes que ir? Vale Y no haces fusil ¿Eh? No, necesitamos una llave Sí, pero no es esta arma Vale, necesitamos una tarjeta Pues la vas a conseguir tú solo Quitarme las balas Te puedo prestarte unos 159 de recarga Modo 189 de recarga Mira, aquí hay balas Pero yo me refería de... De... De asalto táctico Ah... Esto... Es un fusil de asalto táctico Y funciona con esas balas Míralo Que no... Que esas son las balas de pistola A mí no me engañas A ver, míralo, míralo Tú míralo Tú míralo y verás Sí, estoy mirando Y ya la necesito Que esperaría que traiga la... Que traiga las cosas Ay, tío Que esas balas... Esas... Las balas esas... Del fusil que tú tenés En... Es de esto Míralo en tu inventario Sí, sí Que me lo creo Que lo mires Mira, te mando... Mira 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 algo Mira algo Que lo mires Pendejo Que mierda Bueno Sí Mira, agarra esto Agarra esto Te voy a dar 50 balas mías Ahí tenés Gracias Ahí tenés Mira Agarra Anda, es verdad Gracias ¿Me las devuelves? ¿Eh? ¿Me las devuelves? ¿Te puedo dar 25? Eh... Vale Espera Que estemos igual de balas ¿Cuántas tienes ahora? 123 133 Pues me ganas Ya, ¿cuántas te tengo que dar? 123 7 7 Y 2 más 3 Digamos 10 con... Mierda, mierda, mierda 7 10 Te tengo que dar ¿Qué iguales de fusil? Creo que te... 40 más de fusil Oye, creo que te tengo que... Tengo que... Creo que te tengo que dar... 10 10 A ver A ver, te voy a dar 7 Y me dices cuántas tenés Pumba Tomá ¿Cuántas tenés? A ver Eh... 160 160 Yo 126 Yo 126 Si te doy 2 ¿Qué pasa? 2 ¿Cuántas tenés? 128 Vale, tenemos igual Tomá Así que el culito me llamaba Uh, vendas No, estas son mías Te las doy Te las doy Te doy 2 No, estoy lleno De inventario Bueno, yo... Es que las cosas pasan mucho Ya Necesitamos una mochila Sí, una carta azul Una... No, una carta no Una... Una tarjeta azul Sí Sí Eh ¿Lo encontraste? Me está marcando... Es que tengo... Es que... Me está marcando aquí Ah, que se me teme... Eh ¿Me han hecho? Ahora te dejan... ¿El qué? Deja pasar o te mata ahí Eso Creo que te mata Pero creo que... A ver A ver El punto de prueba es número 01 Próbalo Hola, ¿y eso es un zumbia azul? Un zumbia azul Eh Creo que... Creo que ya tengo la tarjeta azul No, no la tengo No, no la tengo, tío No Y si salimos seguramente nos mate Es por esto Tenemos que salir por la vía de tren ¿Seguro? Es que yo le he visto a muchos negros, tío Yo creo que no hay continuación Yo creo que sí Yo creo que no Porque mira Incluso si lo mino con la linterna Esto sigue siendo más negro que mi culo cuando es negro Yo lo sé Pero confía un poco Confía un poco Tío, estoy escuchando ruidos raros Si pueden ir... Si pueden ir por las vías Por aquí abajo ¿Qué? A ver si no está aquí abajo No, no creo No, no está aquí abajo ¿Dónde está, tío? Nos vamos a quedar aquí para siempre Nos vamos a quedar aquí para... Ya, encima todos nuestros chivitas son muy feos Como colmo Y eso, eso no es en la pantalla de Sozmi ¿Antes? ¿Qué? Nada Nada No, no, en serio Repetí No, nada Oye, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya voy Espera Ya está ¿Qué pasa? Mira por aquí Hay como una puerta ahí ¿A ver, a ver, a ver? ¿Dónde está eso? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay una escotilla! ¡Es un género! ¡No, no, no! Gracias ¿Me está siguiendo esto? ¡Eh, aquí hay algo! ¡Inspecto! Me he muerto Mejor no vayas La puerta está bloqueada Necesitamos algo para abrirla O está cerrada por el otro lado Pero me ponía algo de inspectar Ahí, de mirar Si se inspeca o algo así Este aire es como venenoso Un momento ¿Y tú no estás muerto? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay un agujero que se puede pasar aquí! Eh, sí Ya fui yo por ahí Ah, está bloqueada Ajá Pero hay otro lado Vale Ah, vale, sí ¿Cómo subo? ¡Ah! Creo que solo tenemos que pasar por ahí ¿O puede que pueda ir al otro lado? ¿Y cómo subimos? Esa es la pregunta Ah, ah Chú Tío, ¿tú podés iluminar? ¡Ah! Me acaban de quitar la vista En mi pobrecita vida No, toma Toma ¡Ah! 10 Sigue por aquí 30 Vale, 20 Pero esto sí 30 Yo también tengo 30 ¡Uh! Pues ahora me voy a tener como 20 por lo menos ¿Dónde estás, mamón? Por aquí, mamón Mamón Oye Oye, ¿y no está por la parte de atrás de aquí? Bueno Espera Y por aquí se puede pasar ¿Y cómo vamos a subir a...? Ah, a ver Ya se subió por acá Emerging Bracke Vale ¿Y si apretamos ahí? ¡Ah, no! ¡Ese engasó! ¡Ese engasó! Open the window What? ¿Qué? Abre la ventana ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Open the window Ah, no Esto es para abrir la ventana del tren ¿En serio? ¿Ves? Déjame, déjame, déjame Ese botón de ahí Pero déjame salir ¿Tú menos? Vale ¿Este para atrás? ¡Que te vayas para atrás, pringao! No sé esto, pringao ¿Ves? ¿Ahí? ¿Ahí arriba? ¿No lo ves? ¿Ahí? ¿Ahí ves? ¿Ahí ves que se cerra? ¿Ahí se ilumina? Digo, ¿eh? Venga Déjalo así A ver Voy a intentar darle a este Espera, no ¿Cómo saldremos de aquí? Es que antes, mira Antes cuando tú te acercas de aquí, ¿no? Anda Ya Ah, vale No, nada Ayúdame Quiero salir Ahí ya estoy Ahí me he caído yo un par de veces ¿No podemos agarrar esto? Un momento ¿Esto qué es? ¿De qué? ¿Esto de aquí qué es? Espera, espera Ah, sí Eso es justo lo que me había fijado antes ¿Eso qué es? De... No sé Es una mascarilla No Eso es algo de romper No Eso es una mascarilla ¿Qué no? A mí me parece una dosis Un momento ¿Romper? ¿Qué pasa si cruzó la negro? Nada Vale, no pasa nada ¿Por qué no puedo usarla? Rolea más Qué divertido A ver, voy a probar apretando estos botones No No, creo que sin ningún este verde no se puede Vale, vamos a matar a los zombies Que son muy feos ¡Oh! Vale de escopeta ¿En el futuro habrá balas de escopeta? Y volver a ver ¿Y volver a ver si es de escopeta? ¡Ah! Bueno, deja a los zombies aquí feos Dejadnos vivir Somos buenos Y dejadnos vivir Malditos zombies feos ¿Pero qué cojones? Hay un zombie El zombie gordo se comió otro zombie Y ahora es un doble zombie Como que un doble zombie Sí Y ahora es un como Creo que tiene Creo que tiene ¿Es que hemos dejado algo detrás? Sí, sí Es que aquí Es que aquí Como que se puede pasar ¿Qué? En otro camino No, me refería a esto Sí ¿Qué? Secret room Secret gold phone ¿Qué? ¡Ah! Sí, me ponía secret room Sí, creo que eso lo hice yo Sí, ¿y tú por qué? ¿Por qué salió yo? No, porque salió justo cuando yo Cuando yo Fui aquí al generador Arriba del generador Pues a mí también me ha pasado eso He ido en un lugar y justo me ha pasado eso Pero ahora mismo no puedo doblear ¡Mira, mira! ¡A socorro, por favor! Eh, ve para adelante o para atrás ¡Ay! Seguro que nos hemos dejado algo Estoy seguro del cargo Nos hemos dejado Ya, yo también Vale, aquí es donde antes Sí, y este está bloqueado ¿No habrá que subir aquí arriba? Aunque me la juego y vuelve para volver a empezar ¡No! No sé No, no creo Yo sí, yo sí que creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque se puede ir hasta ahí Pero a la gente parece que se ha hecho por supuesto ¿Igual ahí? ¿Igual ahí? Pero eso es lo que ha dicho, mamá Pero bueno No, me la estoy jugando a ir para atrás Pero soy yo el que se le está jugando No, yo también Estoy yendo por la valla No, no Pero si aquí no puedes ir para atrás, por aquí Tú, tú, tú estás lanzando desde aquí Desde la manivela esta Pero yo estoy sacando desde la valla Desde la valla del lado No, no puede ser ¿Te has ido para atrás? No, casi Ni se te ocurre empujarme ¿Y cómo te voy a empujar, hombre? No Hostia, estoy volando Todo cuadra, porque mira Ahí hay una puerta Ese es el design Ahí se puede hacer O sea, todo cuadra, ¿no? Demasiado No, espera, espera ¡Zobra aquí! Vale, esto es la munición Pensaba que habría Una Una Unas Tranquilo o algo Ah, mira Se puede ser el principal De los generadores De electricidad Sí, eso es lo que estaba haciendo yo Qué raro Es que me parece que nos hemos dejado algo Anda, se hace ser el car veneroso Del que todo el mundo habla No, no Nosotros dos hablamos La verdad Eh, se desbuggearon Se desbuggearon ¿Cómo que qué? Ah Los zombies se desbuggearon Y ahora no pueden venir a matarnos ¿Ya pueden venir? Sí Eh, eso es aquí arriba Ya Eh, nada No creo que eso sea Sí, mira, mira Bueno Quería subir hasta ahí Algo ha pasado No puede ser ¿Y esto? Quieres subir Aquí Eh, esto es aquí It's well dead Sí Eh, por esto ¿Qué significa eso? No sé Yo no sé inglés Si dos formas Aunque sentáramos Sería imposible entrar Y agacharnos a la vez Pero A mí se me ocurrió Una idea Como genios que soy Ir por aquí ¿Por dónde? Ya, eso es lo que estaba haciendo yo Intentando Al menos No, no he caído Se puede, se puede, se puede Lo he comprobado Se puede, se puede Sí, lo que estás haciendo tú No me cojones No te he visto subir Por esta roca Ni una vez No, por esta roca no Pero por otro lugar sí Es que hay una caja Venga Te ayudé Gracias a mi ayuda Te ayudé Te ayudé Te empujé Sí, que te empujé No, pero ni siquiera yo Vale, vale, vale Yo me quedo aquí Y tú pones tu trasero En mi hermosa cara Sí, aquí sí Y yo me cojo todo Cuando logres subir Cuando logres subir De nuevo Mi reputación está en fuego Venga, vale Con la cara de este tío Corre, salta 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 Que te saltes, wey Que saltes Pero, si estoy saltando Más que tú Estoy sudando Ya, yo estoy saltando un poco Porque tú estás saltando de mí Porque tú De esto te haces el peso de mí Ya Anda ¿Ya está? Se puede ir por aquí Arriba ¿Dónde? Allá Se puede llegar allá ¿Dónde? ¿Ahí? Acá Acá Ah, en la caja En las cajas con forma de pene No lo digas Que nos ven niños Oye, ¿y cómo sabes que de verdad Y oye, ¿y cómo sabes que de verdad Estamos, eh Nos están grabando? Chon, chon, chon Como lo sé No me, no me está No me habrás traído No me habrás drogado Y me habrás traído aquí No A ver, por aquí O eso crees Quizás ¿Cómo vas a subir ahí? Descubrí cómo subir aquí Pero no sirvió para nada Ya que no hagan nada Pero, tío, tío No recordamos nada De la fiesta de ayer Esto es verdad Ahora que le piso Lo de la fiesta Sí, la fiesta Sí, la fiesta es la que nos invitaron Mira, mira Bueno, sí También por ahí Se podía hacer por aquí Pero Es que no hay nada Ahora, amiguito mío El salto de la muerte ¡No! Me he buscado Ahora me he caído por aquí Ahora que pienso Tengo un graffiti ¿Te gusta mi graffiti? Yo también tengo latas de spray Mira No sé por qué ¿Sí? Dejaré mi marca Poniendo... Mi marca De banano Es mi superhéroe favorito Pondré mi marca Poniendo un toque dorado Dos, una mano dorado Este me encanta ¡Oh! Mira Mira esto Mira esto ¡Esta puerta! ¡Oye! Mira esto Mira esto Mira esto de ahí La marca que dejamos A ver Quedó guapísima Quedó guapísima Quiero verla Quiero verla ¿Y por qué pusiste la mano de Midas? No, esa es mi mano Pero aquí en el aquel No me acuerdo Sí, es de Midas Ven, mirá Mirá aquí Está guapísimo ¡Qué guapo! Pues, ¿sabes qué? Solo que aquí falta un... Un pequeño... Un humano Ya, y un llamacornio ¿Y sobre todo? ¡Un llamacornio! Un árbol poderoso Y una bolsa llena de dinero ¡Ah! Y un plátano Y una bebida de plátano Una gente... Sí Nos faltan muchas cosas Lo de sombra El de sombra Un contenedor Un contenedor ¡Oh, el de sombra de nuevo! ¡Oh! ¡Hala, qué guay! Se le ve la mano ¡Qué pena! ¿Qué decías? ¡Ay, tres! Hay dos También Dos helados Enamorados El besos El besos El besos El... El... El malo Les está... Les está censurando El beso ¿Te gusta mi baile? Ahora que lo piensas Hacer baile Está Porque practico un montón Ese baile Para la fiesta de allá Yo también ¡Ah! Y también este Mira Y también este Anda Yo no... Yo no he hecho ese Pero... Sí que he hecho... Este ¡Eh! Yo también ¿Quieres verlo? Sí, sí, sí A ver Espera Pasa, amigo Espera Espera un momento Espera que me concentre ¡Ay! Mira mis alas Mis alas me las puse Para la fiesta Anda Bueno, yo me puse Ese traje ¿Sabes para qué? Le iba a robar una casa De la fiesta Vale Mira este zombie Por eso me puse Elegante para robar Oye, mira Mira este zombie de aquí Pendejo Ya voy No me llames Me siga Todos amigos de la infancia No soy de tu infancia Somos del instituto Mira Mira este zombie ¿Tú quieres que te mata o qué? No puedes Anda Sí que puedo Sí que puedo Estoy inmortal, güey A ver, disparame ¡Eh! ¿Qué llevo en la oreja? ¿Qué llevo aquí en la oreja? A ver Anda, es un chip Es un comunicador, güey Te peté la oreja Pero menos pierna Vale, güey ¡Mire por aquí! ¡Volvió la vida, güey! ¿Te quedas con las pistolas? Sí ¿En serio no quieres que te vuelva tu rifle? No Digo, sí, sí, sí No me lo devuelvas No, no, no me lo devuelvas ¿Te devuelvas o no? No Vale Anda Anda El goker me ha fijado es que cuando caes Se puede ir para el otro lado Aquí, vente al agujero Aquí, ¿sabes? El agujero de aquí Ah, vale, el agujero de ahí Yo también tengo un agujero Parece que no nos dimos cuenta, pero Ajá Inspectar Aquí también hay gas Así puede pasar Anda, rotate de nuevo, vale Rotar Espera, ya está La he rotado La había rotado, tío Ya está Ya está Está rotada La hemos rotado, eh Vale, rotemos las demás Rotemos las demás A ver, a ver Si, hemos rotado eso Entonces A ver, aquí sigue siendo igual Y aquí No hay ninguna Creo que tenemos que Rotar todas Sí, sí A ver, por aquí no A ver, pensaba que en la entrada Saben dónde la flecha Pensaba que se iba a curar O algo a lo mismo ¿Dónde hay más válvulas? No sé Espera No la habremos girar un montón de veces Espera La vuelvo a girar Y mira si pasa algo Espera, espera A uno, a uno, a uno A uno Vale, vale ¿La has girado? Vale, yo ya estoy para darle la pálvula, eh Tú dime si necesitas que le dé, le doy, eh Vale, si no notas ningún cambio, le doy Vale, vale, vale A ver, aquí arriba No hay ningún cambio Vale, le doy Vale, aquí no se Aquí no se ha apagado Aquí tampoco Y voy a ver a la que enfrente del túnel ¡Eh, la de aquí enfrente se ha parado! Y se puede pasar por aquí No jodos Está parado Sí, sí, se ha parado Vale, aquí hay otro ¿Listo? Vale Hay válvula ¿La giro? Gírala, gírala Seguramente la válvula Lo que va a hacer, va a ser Esta de aquí Aquí no, esta, esta Aquí toda esta Bueno, Pedro, ves a mirarse Ahí también la ha quitado Sí, aquí también la ha quitado Anda, inspectar Eh, aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay algo como... ¡Ah, me morí! Vale, aquí hay como un líquido verde Vale, se puede tocar el líquido verde Vale, pero creo que he visto otra válvula por aquí, no sé Vale, voy contigo Voy contigo No, no, voy por el otro lado Si no lo has registrado bien Porque puede haber también una válvula ahí No, no, no Llego hasta el fondo Llego hasta el fondo Bueno, vale ¿Y? Ah, mirá, ves por aquí Yo por el otro lado no tenía tubos Ah, no, 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 no Creo, creo que no ¿Ves? Yo estaba ahí ¿Ves? Yo estaba en el otro lado ese Vale Vale, eso Ah, mira aquí Rotate Vale He girado A ver Mira, hay balas Sí Le he rotado a verde, ¿vale? Pero no sé si no funcionar Vale ¿La has rotado otra vez? ¿El qué? La válvula No Voy a reiniciar a ver si ha hecho algo arriba Sí, mira a ver si la de fuera se ha hecho No A ver ¿Vuelve a moverla? Vale Le he vuelto a mover No, déjala en su lugar No, nada No, se estoy mirando porque El verde tiene que ver mucho con el agua esta verde Estoy mirando a ver si aquí está el agua verde La que podemos usar de salvo ¡Anda! Lo que acabé de descubrir Ah, no Pero aquí no se puede Mira Es que volviendo por aquí Ven ¿Ves? Volviendo por aquí O sea, aquí he descubierto que esto hay algo Pero no se puede Sí ¿Y la toda la válvula azul? ¿Eh? La toda la válvula azul es que oí como un pum No No ¿Cómo? Sí, la válvula ¿Le damos otra vez a la válvula verde? Que no ha hecho nada al momento ¿O qué? Estaba a mí una puerta bloqueada, ¿eh? A ver He rotado otra vez Y la válvula verde Mmm Pero a veces es que yo estaba aquí Y eso es un poco imposible ¿Qué pasa? Ah, espera ¿Dale? ¿No a la válvula? Espera, espera, espérate No hagas nada Quiero ver si el agua bajó o no No, no, no ha bajado No ha bajado Creo Dale Espera Estoy mirando Vale ¿Qué pasa? Estoy aquí yo ¿Ves? Sí Por aquí es imposible pasar, ¿ves? ¡Oh, mira! Aquí Aquí Dale otra vez a la válvula verde No, 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 perdón Dale al azul Al azul, dale ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? Espera Espera, a ver si encuentro el azul El Vale, la amarilla la he rotado ¿Vale? No, no Tenía que rotarla para hacer algo Tío, pero sí Vale ¿Podés Rotar la amarilla de nueva? ¿De nuevo? Espera, espera Sí, sí, sí Porque eso es lo que acaba de pasar Sí, sí Es que necesito Porque ahí llega un límite No, esto que me Tío 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 La La Y ya voy La has liado un poquito Vale Vuelve a darle al azul Para desactivar esta, vale Bien Paso por aquí Le doy a la amarilla Bien, esto se quitó Sí, se quita Y dale al azul Por el agua Al azul ¿Cuál? ¿Otra vez? Sí, otra vez A la amarilla Al verde Le doy No, al azul ¿Dónde está el azul? ¿La de atrás? Sí, la azul La párpula azul Donde el tubo azul Joder, Dios Vale Espéreme ahí Vale Porque es que mira Te mando No, no, no No me mandes cosas A ver No, no me mandes nada Por el celular Lo tengo en mi casa Ay, anda Es verdad Yo traje mi celular Yo no Por si mis padres Me llamaban Vamos papu No, no ¿Dónde se bajaba? Ah, mira Por aquí Era seguramente por aquí Sí, por aquí era Y... Mira Con la párpula azul Sí, sí, sí Ya sé lo que... Pero a uno le deseo A uno le des porque he vuelto a tu lado Vale, ya le puedes dar Ya Vale, perfecto No, no Vale Tengo que volver a darle a la amarilla Y que... Y que se guarde Ah, no Tienes que venir tú a darle a la amarilla Vale Sí, sí ¿Dónde? Pero el problema es... Es como vas a pasar porque el azul está activado O sea... Ese es un puzzle enorme Sí Sí Le tengo que dar yo Vale Sí, dale a la azul otra vez A azul Vale Ahora paso por aquí Ajá Ahora hago esto Esto se activa, me das Ahora hago esto Vale, tengo una idea ¿Qué? Vas a venir aquí Y le vas a dar a la amarilla La párpula amarilla ¿Cómo me da? Le voy a dar Pues veniendo aquí Después le vas a dar a la azul ¿Cómo? Es un puzzle enorme esto Espera, primero le doy a la azul No, primero a la amarilla Vale ¿Y cómo le voy a dar ahora a la azul? ¿Ves? ¿Ves por aquí? Ahora tú le das a la amarilla Pero cuando yo esté allá adentro Porque acá, ¿ves? Esto está aquí Pero si yo desactivo Eso Esto se enciende, ¿vale? Pero si no Después esto se se activa Después tú le das la párpula azul Esto también se desactiva Ya lo hago Sí, dale Ya Vale, bien Ahora vas a la párpula azul y desactivas Dale, espera que corre un rato Ya No, dale otra vez Sí, pero no le he llegado a dar Vale No le des a la verde aún A la verde No, es que ni siquiera puedo pasar Vale, dale a la verde No puedo Ya puedo pasar Puedo pasar detrás ¡Hala! ¡Qué poquito épico! Vale Oye, una pregunta ¿Me podés abrir aquí? Espera, espera La amarilla Estoy, estoy sintiendo Vale Espera Vale, aquí hay una válvula Púrpura Púrpura Vale, aquí está la púrpura Si le doy Se va a desactivar Seguramente, ¿no? Está desactivado Vale Vale De momento parece que me estoy sacando Hace a ti Sí, pero tenés que darle a la amarilla Ese es el problema Ah, bueno Creo que le voy a dar yo Mira, mira Vale Vale, puedes darle a la amarilla Hostia, si hay un zombie acá abajo Bueno, puedes darle a la amarilla Espera, no puedo Y no es un zombie Es un demonio Vale ¡A la amarilla! Le doy No Ah, es la verde, perdón Es la verde Mira, la puerta está abierta Me acabo de morir La puerta de la jaula se ha abierto, ¿eh? ¿Qué jaula? La puerta donde se llevaba Hacia la piedra violeta esta Se ha abierto, ¿vale? Ah, vale Vale, pero Pero, ¿vente? Yo paso por acá Vale, sigue bloqueando Anda, ¿para qué se puede subir? Ah, no Ok, ok Vale ¿Ves? ¿Aquí? Pasa aquí Bueno, a ver Ahora mi problema es ¿Dónde voy? Porque aquí ya no hay nada más Mira, aquí está esto Un momento Puso Puso A ver ¿Crees que...? Mira, mira, aquí, aquí, aquí Ah, no, no Vale, esto es para pasar por ahí Nada, nada Hay un zombie aquí, ¿eh? Da igual, da igual Déjalo Porque aquí me han dicho Que las puertas se han abierto Pero, ¿qué puertas? No, no, no Vamos a subir Vale, ya me he suicidado Ya, yo no sé cómo suicidarme Pues, tírate al agua o algo de ahí Sí, vale, me tiro al agua Es que ponía Las puertas salen a bien ¿Qué puertas? Las pu... ¡Ah! Ya sé cuál es ¿La de acá? No No No, ¿cómo éste no se le puede darse, tío? No, a mí que no se le puede darse, tío ¿Cómo que las puertas se han abierto? Con algo así de Don't watch it open, ¿o? Un momento No sé referir a los del tren, ¿verdad? No, no creo ¿A qué te refieres entonces? No sé a lo que se refiere No, es que yo pensaba que eran unas Pero no, no, no No eran esas Oye Creo que tenemos que activar la electricidad No, espera, me he caído Pero si el generador le he dado Ya, pero Pero a lo mejor se han muerto O sea, se ha apagado Algo le ha apagado No, ha sido yo el que le ha dado al botón Para apagar, creo Vale Ay, oye Nos echamos una cesta aquí Cierro, entra rápido Los zombies no quieren entrar aquí Pero me echamos una cesta aquí Sí, espera un momento Al tren, venga Que estoy calcando He vuelto al generador, amigo mío Y no le puedo volver a dar el botón Bueno Ahí, pero vamos al generador O sea, al generador, al tren Ya estoy yendo No jodas que he retrocedido Como carretero se dio ¡Hala! ¡Aquí hay un camino! ¡Hay más camino! ¿Cómo? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Donde el generador O sea, muy atrás Muy atrás Muy atrás Atrás Más atrás Oye, más atrás ¿Pero dónde estás? Pero más atrás ¿Has ido más atrás? ¿O no? ¡No! Joder, pesado ¿Pero el pesado eres tú? No, pesado eres tú Vale ¿Qué te vas a por el trompleo? La válvula verde Ah, vale ¿Dónde las válvulas? Sí, espera que baje Y también Tú dale a la amarilla Entonces ¿Te tengo que darle a la amarilla? Es que aquí no hay ninguna válvula amarilla Y para pasar ahí No hace falta ninguna válvula amarilla No, por aquí Por aquí sí No, encima me meto Anda Anda Espera, espera, espera Voy a concentrarme Es que yo tampoco puedo pasar por la culpa de la válvula amarilla ¿Pero hay alguna válvula amarilla por ahí? No, solo he visto una Y yo no puedo volver hacia atrás Ah, sí, sí que puedo Bueno, en realidad no puedo Hombre, hola Estamos en un muro de distancia Vale, ¿para qué no puedo pasar? De la válvula amarilla Digo Sí, amarilla si puedes Vale, lata Genial Ahora Dale a la amarilla Despedimos de este vídeo ya Despedimos de este vídeo ya Dale, dale a la ver Dale a la vera Dale a la vera La vera No, dale a la vera